Hola, hola, ¿qué tal? Pequenos y grandes coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, bandita? El día de hoy empezamos desde aquí la cacería, así que, por favor, si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete, pícale aquí abajito, es totalmente gratis. Activa la campanita, por cierto, para que seas de los primeros en ver todos los videos que suba. Por favor, deja tu like, comparte y comenta. Me ayudas muchísimo, 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 en verdad. Y nada te cuesta, me echas la mano. Muchísimas gracias a la bandita que sí lo hace. También te quiero recordar que dejes tu like a la página de Toy Collector MX, patrocinador oficial de este tu canal. Donde vas a poder conseguir las mejores piezas, en verdad, la de Shuko Tarmac Mini GT Hot Wheels Premium. Y un sinfín de marcas, se la está rifando el buen Jaime. Y también, pues, tráete la botana, quédate, disfruta y acompáñame a ver que nos encontramos. ¡Vámonos! Y bien, mandita, chequen aquí lo que hay. Un poquito de todo. Estoy aquí en un jugueti bici. Vean, aquí está la Ford, la cotizada de Color Shifters. Por ahí hay algunos de Mario Kart. Hay un poquito de cajas nuevas con piezas del año pasado. Vean. Otra vez los Color Shifters. También están los Truck Stars, que son unos pequeños trailers de Hot Wheels. Dicho que hay algunos muy en parts. Vamos a ver acá los de... Que cambian de color de Cars. Los de Thomas. Hay algunos Ferrari. Creo que... Chequen lo que va llegando. Creo que es el único lugar donde ahorita vamos a poder conseguir Ferrari de Burago. Los jugueti bici. Así que cáiganle. Muy recomendables. Y estas nuevas series que están llegando con todo en verdad. Muy, muy chidas. De aquí... Creo que... Ya no hay nada que me llame la atención. Hay bastitos para todos los gustos. Hay algunos rezagados, otros no tanto. Así que vamos a otra tienda. Llegando aquí a otra tienda y vamos a ver lo que nos encontramos rápidamente. Hay algunos Greenlight de este lado. ¿Qué más que más que más? Monster Trucks. Checking. Esto van a estar. Está increíble. Está trocona. La RAM de Black Bandit. Vamos a ver qué más sale. En cuanto a Hot Wheels. Sí se ve ya que... Surtieron quejas nuevas. Pero no hay nada. Absolutamente nada de... De alguna modita que pueda aparecer por ahí. Pero la cosa es que aquí nunca nos rendimos y siempre estamos buscando. Ya ven que... Nos ha dado resultados. El que busquemos arriba, abajo... Siempre, siempre el estar buscando da buenos resultados. Y vamos a checarle. Creo que no hay... No hay nada por acá. Está el de Nash nada más. En color gris con negro. Vámonos a otra tienda. Voy llegando aquí a otra tienda. Y chequen nada más. Estos... No sé si les llaman la atención. Pero creo que hay bandita que sí los colecciona. Twin Mill. Ah, Jali, vean. Este no lo había visto. Twin Mill en Monster Trucks. Solamente había visto uno. Creo que era color azul. Pero estos de... Como fosforescentes. Medio locochones. No los había visto. A ver, vamos a ver... ¿Qué más llegó? ¿Qué más hay de nuevo? Este tiene una flamita de Treasure Hunt aquí en el toldo. Mucha bandita igual me preguntó si era Treasure Hunt. Para mí sí lo es. Y mucha bandita lo comenta que sí. Y vean este... ¡Órale, qué chido! Tiene sonidos. Si le oprimes la parte de arriba. Ahí está para todos los pequeños coleccionistas que ya se viene su día. $29.90. Todavía sí vienen algunos Walmart, los Matchbox y los Hot Wheels. Ya ando tirando todo. Vamos a recoger. Y... Este paquetito. Ah, de este paquetito. Me acuerdo que dije que me encantaban estos dos últimos. Vean el color de este. Ahorita Matchbox siempre, siempre... Bueno, no es de ahorita, sino de siempre. Matchbox se le está rifando con todo. En cuanto a tampos, delanteros y traseros. Pero Hot Wheels ahorita en su serie... Que trae los cartones como de estos tipos básicos, pero de otro tipo de arte. Que ya prácticamente están llegando a $100 pesos aquí en los Walmart. O a $129, $125 en las tiendas departamentales. Estos ya le están metiendo mayores tampos, mayor detalle en faritos, en calaveras. O sea, eso está muy chido y es de aplaudirse por parte de Hot Wheels. Que era lo que antes decía yo. O sea, no puedo pagar un carrito de $100 pesos cuando no me lo estás entregando con tampos. Chequen esto, lo que está llegando aquí de... Doctor Strange. ¿Quién ya espera esta película? Coméntenme, por favor. ¿Eres apasionado de estas películas? De Marvel. Chequen qué buena escultura tiene el Doctor Strange. En su forma astral. Y lo mejor es que tiene piezas. Vean, ese es otro. Tiene piezas que puedes armar. El primero, obviamente, es el Doctor Strange normal. Y armas esta figura verde. Desconozco el nombre. Si tú lo sabes, por favor, agradecería que me dejaste en la parte de los comentarios. Incluso... Ah, pues aquí está la cabeza en el Doctor Strange. Ahí se alcanza a ver. Y... ¿Qué más? O sea, es lo chido, ¿eh? Pero ya no está el Doctor Strange normal. Y estos de aquí. Se está esperando con ganas esa película, ¿eh? Vámonos a otra tienda. Vean lo que me encontré. ¿Esto será un spoiler? Zombie Hunter Spidey. ¿Será un spoiler? Coméntenlo aquí abajo. Yo creo que muchos... Nos volvimos por ver varios superhéroes. En Zombie. Pero en el multiverso, en verdad, todo puede ser... Chequen nada más esto, anda. No lo puedo creer. Los de Mayorette en $75 pesos. Pero... Son los que... Tipo Zamac. Vean este porcicito. Está increíble. Muy bonito. Los faritos plastificados. Vean las calaveras. Su alerón es de plástico. Pero todo lo demás es de metal. Lo único que le falta aquí son las llantitas de goma. ¿Qué me dicen de este Dutch Challenger? Vean qué hermoso. Insisto, con que le pongan llantitas de goma ya la rompería. Y creo que los más buscados es el Beetle y el Golf. Vamos a ver si nos los... Si están. Ojalá y sí. Ah, jale. Vean. Está el Golf. Chequen esta pasadez de lanza. Golf GTI Racing. Los faritos plastificados. El emblema de Volkswagen. El cofre. Chequen. El número 15. Las franjas en color negro. GTI. Tiene apertura de la parte de atrás de la cajuela. Las calaveras. El emblema de Volkswagen. Bien detalladito. Esta pieza en verdad vale muchísimo la pena. Y yo creo que... Con su permiso. Me la voy a llevar. Porque... Sin duda va a ser de las más buscadas. Creo que ya tiene un ratito que salió. Vean este también. Con... Los rines en color verde. Ah, no te pases. Andamos de suerte, eh. Vean el Beetle en... Igual Samac. GCR. Qué hermoso está. Tiene apertura de puertas. El techo panorámico. Todo, 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 todo. ¿Cuál se llevarían? ¿O los dos? Creo que sí estaría de pelos. Si nos llevamos los dos. O nada más uno. Yo creo que sin duda me voy por el Golf. Aquí todavía están los de... Los básicos. Pero no hay nada que resaltar. Algunos de Cars. Algunos de Next. De Welly. Y ya. Párenle de contar. Algunos de Mario Kart. De este lado... ¿Cuál se va a hacer? ¿Cuál se va a hacer? Pues yo creo que... ¿Cuál se va a hacer? Gracias. 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 Espero les haya gustado, se hayan divertido junto conmigo, les mando toda la buena vibra para que se encuentren en esas piecitas colgadas y nos estamos viendo en un próximo video. Deja tu like, comparte y comenta. Adiós.